¡Hola! Soy Lina, estamos otra vez en Roblox y hoy les traigo un nuevo video de crear nuestro propio Ovi. Como saben, hace poco subí un video justamente de esto en el que creé mi propio Ovi Troll. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahora no solo lo creé, sino que voy a poner a prueba a mi Ovi Troll, a ver qué tan troll es. Llamando a Dani y haciendo que intente pasarlo. Les tengo que contar que yo hice este Ovi sin intentar pasarlo. Lo único que pasé fue esto. Vamos a poner que no. ¡Ay, no! Y ya me olvidé cómo se pasaba. Ok, lo único que pasé fue este nivel. Entonces el resto de mi Ovi no sé cómo sigue. O sea, no sé cómo pasarlo. No sé cuáles son las posibilidades. En este laberinto no sé cuál es la salida, así que probablemente pierda. Pero bueno, la cuestión chicos es eso. Vamos a intentar hacer que él ahora venga y lo pruebe y vea si pueda pasar. Pero antes que nada chicos, quiero que dejen muchos likes para más Roblox en el canal. Y si no están suscritos, quiero que vayan ya mismo a suscribirse al canal. Así que vamos con los likes. 15.000 likes para una nueva persona que venga a ser la víctima de mis Ovi Troll. Y también chicos, quiero que vayan y se suscriban ahora mismo si no están suscritos al canal. Así que vamos a intentar pasar un poco para que puedan ver cómo sigue el Ovi. Era este. Ok, perfecto. Este era el camino. Esto de estas cabezas es algo que yo tenía con el VIP y que no había usado en el anterior, como pueden ver. Y es un poco complicado. Como pueden ver, el Ovi es esto. Es mucho de adivinar, cosa de que se puede equivocar bastante. Y venimos por acá. Están las puertas estas claramente no sé cuál es la correcta. A ver, intento con esta. Vengo pasándolas bastante bien. Ya morí. O sea, eso me pasa por decir vengo pasándolas bastante bien. En la que digo eso es cuando muero. A ver, si me dice que me teletransporta. Sí, por favor. Entonces, tenemos que venir acá, acá, acá y acá. A ver. No, no era este. No, me muero. No era ese. Ok, no era ese. No pasa nada. Vamos al último que queda. A ver, era acá. Ya no me acuerdo por dónde pasé, chicos. Por acá, por acá y por acá. Vamos a evitar tocar eso y... ¿Era esto? Sí, era ese. Ok, perfecto. Tocamos checkpoint. Como saben, ese lo tenemos que saltar. ¿Sí? Que él no se entere. Y a ver qué es esto. Esto es Waterfall Adventure. No lo había usado tampoco en el anterior. Pero... ¡No! ¡Me empujó! ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Es como súper complicado, chicos. En serio. Vamos a ver. Ahí está. Sí, teletransportame. Por favor, gracias. Tenemos que intentar pasar sin que nos pegue esto. Porque si nos pega, estamos muertos. A ver. ¡No! ¿Y ahí qué pasó? Si no había tocado nada. Ustedes lo vieron. Yo lo vi. Eso fue trampa. No sé qué es lo que está pasando. Ahora me río. Después me voy a reír más cuando lo vea él pasarlo y que no pueda. Pero ahora, claro, como soy yo, me molesta. A ver. Venimos por acá. Venimos por acá. A ver. Intentemos esperar a que pase esto acá. ¡Ay, no! Se van cayendo. Ok. Pasamos. Muy bien. Y ahora viene este eterno, que es este que está por acá. Perfecto. ¡Ay, mamá! ¡No! ¡Me caí! Nunca puedo pasar eso. Creo que es bastante fácil. Lo que podemos hacer es... ¿Dónde está el mío? No lo encuentro. Ah, allá. Lo que puedo hacer es estirarlo un poquito más. Si veo que se va acercando al final, directamente lo que hago es decir... Ey, estás muy cerca de la meta, así que lo alargo un poquitito más. A ver si puedo por acá. ¡Ay, no! ¡Me caí! No puede ser. Estaba tan cerca de pasar mi propio Obi. Es muy triste no poder pasar mi propio Obi, pero bueno. Tiene sus trampitas también. A ver, vamos a poner... Lo del checkpoint falso lo pongo solo una vez porque tampoco quiero abusar. Vamos a cambiarle de nombre y vamos a ponerle troll, o vitrol. Y no sé por qué puse solo troll, pero o vitrol. A ver si lee o no lee el nombre una vez que venga y esté acá. Ahí, o vitrol. Entonces, vamos a poner... Sí, teletransportarnos. Porque esto ya se volvió personal. Ahora traigo a Dani, ¿eh? Pero esperen que quiero ver. Acá. Miércoles, estoy muy lejos. Sí, llegué. 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 Mamá. Está complicado. Creo que lo va a pasar bastante rápido. Pero miren, gané mi propio Obi. Si no llega a poder... Si llega a estar muy cerca, como ya les dije, lo estiro un poco mientras vaya pasando. Ahí hay alguien intentando pasar mi Obi. Ok. Suerte. Y vamos a hacer que Dani entonces venga a jugar. Ya vino Dani. Hola, Dani. Hola. Esta vez no va a ser como en Minecraft, ¿ok? No te traigo para hacer nada malo. Ninguna sorpresa. Solo tenés que intentar pasar mi Obi. Si pasás mi Obi, ¿sí? Te dejo elegir un castigo para mí a que hagas en otro lado. A ver, a ver. No, no, no. Un castigo en serio. Sí, bueno. A ver, depende. ¿Qué querés hacer? Uy. ¿En cuánto lo tengo que pasar? ¿En cuánto tiempo? En cinco minutos. ¿En cinco minutos? ¿Para qué? ¿De cuándo? De cuando me digas que vas a... Que estás listo. Tres, dos, uno. Vale, estos supongo que serán de... Eh... ¡No! Eh, eh, eh. Me ponía como que la había... No, en serio. Me ponía que la había pasado. Corre, 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 corre. No, en serio. Este chico no ha pasado. No vale, no vale. No vale ayuda. ¿Eh? No vale ayuda. ¿Qué? Agarro el checkpoint. Por si acaso. Vale, este suena... No, no me gustan estos laberintos. ¿Por qué no? Porque siempre pido. A ver. No, ¿ves? Es que lo sabía. Y se ríe. Sí, me río. A ver, estás de mal. Voy aquí, voy para allá, voy para allá. Quita. Vale. Una pista... ¿Pero podías hacer teletransportarte a tu checkpoint, sabías? ¿En serio? ¿Dónde? Sí, te aparece un cartel cuando estás ahí. Sí. Y si no, espera un poquito en vez de seguir avanzando y ahí... ¡Eh! ¿Qué? ¿Otra vez? No, porque creo que eso no me aparece cuando es el tuyo. No. ¿En serio? ¿No? ¿Dónde está? Sí. No, aparte cuando es el tuyo. No, porque te tiene que aparecer cuando entras al lobby. Ah. O sea, acá ola. ¿Dónde está? Ah, vale. Hola. Esto no te lo cuento porque por perderte tampoco... A ver, quedate quieto ahí te tendría que aparecer. ¿Es verdad? ¿Viste? Sí, vale. A ver, me quedan dos opciones. Voy a pillar esta, supongo que si no es verdad. No sé, no me acuerdo. Uf, sí era. No me acordaba, literal. Vale, vale, vale. No me gustan estas cabezas. ¿Por qué no? Uf. Mira, se ve la luna. Chao. No, no, no. Casi me mata. Eh, eh, eh. ¿Por qué se pone rebelde la cabeza? ¿Cómo que se pone rebelde? Está bailando. No. ¿Te caíste? Sí. Perdí todo, yo ya había pasado, digamos, y lo perdí porque me empujaste. ¿Se llamó Vitroll? Sí. ¿Qué? No sé, ¿por qué esta cabeza verde? ¿Cómo pasaste ahí? Saltando. ¿Pero a cuál de las dos? A la grandota, a la que está más cerca del verde. ¿En serio? Y después a la otra, creo. Está más cerca del verde. ¡No! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, me estás, no, me estás trolleando, no está más cerca del verde. No, pero, eh, mirá, ¿no se acerca también a la amarilla? La verdad que no sé, yo salté desde la verde. ¿En serio? Pero me salté bien desde el borde, eh. A ver. O sea, tuve que... Salto. No, soy tonto. Te vi suicidarte. Vale, 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 vale. Es que es más difícil buscar tu hobby que... Vale, el tuyo es el que... Vale, es el magenta. ¿Cuánto me queda? No sé. Vos seguís, es divertido. Es pasarlo a primera vez. Si lo podés pasar... Ah, ya creo que es. Creo que ya sé cómo es. ¿Ves? Es que fue ese... Ya está, perfecto. ¡No! ¡Sí! Morí seguro. ¡No! Vale. Sabía, sabía que no podía ser dos en el mismo lugar. Pero quería. Eso yo no lo decido, eh. Te aviso yo por las dudas. No, no, sé. Sé que no lo decides. A ver. Vale. Vale. Venga, el rosa. Vale. Perfecto. Y otra vez el rosa. ¡No! ¡No! Yo no digo nada porque voy viendo. Me gusta todo esto de cómo vas creyendo que es uno y que no. Y que no se quede y que blala. Chú. 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 Perfecto. ¡No! ¡Ajá! ¡Cayó! ¿Por qué? ¿Qué era eso? ¡No! No, ya sé lo que era. Era un checkpoint de mentira y caíste. Ya está. ¡Hala, hala, hala! Ya está. Mi ovitrol está completo. Funciona, muchachos. Estaba conmigo. Ya está, me lo pasé. Ya no toco esto. Funciona, muchachos. Esto puede saltar normal. Sí. ¡Uf! Vale. Está. Vale. Estamos acá. Yo no estoy pasando de nuevo con vos, ¿eh? Esto... Me morí. Encima vas a decir esto fácil, ¿verdad? A ver. No, no. Es que en las fáciles... No sé. Es como... Muero. Siempre muero. Ok. ¡Ah! Que vale. Que no tenía que ir a por esa piedra. Tengo que esperar a que aparezca el caminito pequeño. Vale, 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 vale. Ch, ch. Ok. Que me muero. ¡No! ¿Pero por qué me morí? Ay, no sé. A mí me pasó eso antes. Me tocaste y me caí. No te toqué. Yo se había saltado. Me había ido lejos. No, no. No me quieras echar la culpa a mí, ¿eh? Hashtag Kevin intramposa. No. Hashtag Danny tramposa. Hashtag cómprame chocolate. ¿Qué me chocolate? Que estoy triste. ¿Por qué estás triste? Eh, déjame pasar. No puedo atravesarte. Pasa. Perfecto. Ahí va y muere de forma idiota. Uf, 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 uf. Vale. Se lo está pasando, ¿eh? Vale. ¿Cuánto...? ¡Ah! Estoy aquí cerca ya. Vale. 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 Cuidado. Ok, a ver. Cuidado. Ahora lo quiero ver. Cuidado. 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 ¡Uf, uf, uf! Pero por qué. Se lo está pasando. ¿Se lo pasó? ¿En cuánto tiempo? No sé. Creo que llegaste bien en el tiempo. Sí, de hecho sí. Con segundos, ¿eh? Por segundos lo ganaste. Y traes 20 segundos más y perdías. Hashtag me voy a pensar un castigo. Ay, no, no. Esto ya no me gusta. ¿Por qué dije lo del castigo? No me gusta. Hashtag in a castigo. ¡No! Ay, Dios. Bueno, chicos. Así que hasta acá vamos a llegar por hoy. Ahora estoy... Estoy como... ¿Por qué hice eso? ¿Por qué hice eso? ¿Por qué le dije lo del castigo? Pero bueno, chicos. Hasta acá vamos a llegar por hoy. Así que espero que les haya gustado. Recuerden que tienen el canal de Ania en la descripción. Así que pasen y suscríbanse. Recuerden dejar muchos likes para más videos. Así y para invitar a una próxima víctima. Intentar pasarlo. Bueno, víctima. Al final termino ganando. Pero yo no sé si invito a la abuela, si invito a Meli, si invito a August. Y van a ganar, ¿eh? Así que muchos likes para que vengan. Y también, chicos, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales que las tienen en la descripción. Así que será hasta la próxima. ¡Chau! ¡Chau!